Buenas tardes compañeros, hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes un sistema de producción porcícola ubicado en el municipio de Cumarán en el departamento del Meta a unos 29 kilómetros de la ciudad de Villavicencio por el corredor a la vía Alcazanar. A continuación les hablaré un poco sobre en qué condiciones estructurales se deben tener los cerdos. Previo a la construcción de las instalaciones para los cerdos o porcinos se deben tomar en cuenta algunos aspectos como la dirección de los vientos para evitar el paso de los malos olores a la vivienda familiar. En climas fríos la porqueriza o cochera se debe ubicar en dirección norte-sur y en climas cálidos en dirección este-oeste. Los vientos en este caso de ser excesivos deben dar en contra la culata de las instalaciones. Las instalaciones que éstas van a depender según de la explotación que usted desea establecer. Las cerdas en gestación requieren un espacio de 2 metros al cuadrado. Las cerdas con crías requieren un mínimo de 5 metros al cuadrado. Los cerdos reproductores al igual que las cerdas en gestación requieren 2 metros al cuadrado. Cerdos para crecimiento por cada cerdo se necesita un metro cuadrado. Los cerdos de engorda es igual a los de crecimiento, cada uno necesita un metro cuadrado. Ahora les hablaré sobre los materiales que se deben utilizar. Estos materiales deben ser resistentes residuidaderos y se pueden utilizar madera, acero, hierro, guado a concreto o plástico. En cuanto a los pisos deben ser de cemento para evitar la acumulación de heces y permitir el rápido drenaje de los productos de desecho cuando sea lavado. Deben tener un 3 al 5% de dependiente y no deben ser completamente lisos. En cuanto a los canales de desagüe deben tener una pendiente mayor de 3% para permitir la rápida salida de los desechos y se recomienda que sea un tubo de PVC de 3 a 4 pulgadas y así evitar la obstrucción. Los techos se pueden utilizar materiales como la teja, zinc, aluminio, palma o paja a la altura de 2 metros en la parte más baja y de 3 a 3.5 metros en la parte más alta. A continuación hablaremos más a fondo sobre esta porcícola. Bueno, entonces ahora hablaremos sobre la nutrición porcina. La alimentación representa entre 65 y 70% de los costos de producción de un cerdo. La etapa de crecimiento finalización representa más del 70% de este porcentaje. Por esa razón debemos realizar una nutrición de precisión en las etapas más importantes que son crecimiento, desarrollo y finalización. Para formular la dieta equilibrada con los nutrientes necesarios en cantidades pues precisas debe considerarse cada etapa fisiológica como peso, edad, sexo, potencial genético, estado de salud y temperatura ambiente. A continuación veremos las razas más comunes de cerdos. Tietrán, origen. Debe su nombre al pueblo así llamado, situado en la provincia balona de Brabante en Bélgica. Características morfológicas. Tiene una capa blanca con manchas negras y o rojas. Presenta fuerte musculatura, cabeza relativamente pequeña con perfil recto o subconcavo. Es un animal de apariencia corta y rechoncha. Las hembras adultas pesan entre 240 y 260 kilogramos y los machos entre 280 y 300 kilogramos. Características productivas. Presenta una calidad excepcional de la canal, aunque la calidad de su carne es mala. A partir de los 75 gramos tiende a engrasarse, aumentando el índice de conversión. Posee muy bajo índice de reproductivo, con tamaño de camada pequeño y bajo número de lechones destetados por parto. Large White, gran cerdo blanco inglés. Es una raza de cerdo originaria del noroeste de Inglaterra. Es un cerdo uniformemente blanco, orejas tiesas y patas largas. Es muy rústico y está muy bien adaptado a la crianza al aire libre, aunque también se adaptó bien a la vida en cautividad. Características generales. En la raza Large White, por su elevada fertilidad y buena característica maternal, es utilizada como cruces de línea materna. Es una de las razas mejor consideradas en cuanto a resistencia y fertilidad, con altas cualidades maternas como capacidad lechera y productividad, además de tener un buen rendimiento en sebo. También es una raza que posee una alta rapidez de crecimiento, con un excelente rendimiento en sebo y una buena calidad de la carne. Su utilización en los programas de hibridación da como resultado estirpes de mayor porcentaje de carne magras a la canal. Función primordial en los programas. Intervalo del destete, cubrición de 14, ganancia media diaria de 20 a 90 kilogramos, gramo por día de 725, lechones vivos de 9 a 10 y lechones destetados 9 a 10. Hamsteri. Se formó en los Estados Unidos a partir del cruzamiento de las razas inglesas ESEX y WESEX. Características morfológicas. La cabeza es pequeña, papada bien formada y orejas erectas. Su color es negro con una franja blanca que cubre los hombros, miembros anteriores y parte de la cinchera, pero sin exceder, más de las dos terceras partes del cuerpo. Está provisto de un cuerpo macizo, aplomos y esqueleto sólido, aunque presenta pezuñas traseras disimétricas con frecuencia. Características productivas. Es una raza prolífica, las hembras presentan habilidad materna, de aceptable rendimiento en la canal y alta calidad de carne, en poca sensibilidad frente al estrés y facilidad de adaptación al medio. Duroc Jersey. Se formó en Estados Unidos, provenían de cerdos colorados de Guinea, España y Portugal y del cruzamiento de estas con cerdos de raza de Berkshire y Tamworth. Características morfológicas. Presenta una capa de color rojo sólido con variantes desde el dorado hasta el rojo cereza, bien pigmentado. Es vigoroso y tipo medio con una conformación que recuerda la heranza. Tiene la parte posterior mejor conformada que el ham shard. La presencia de manchas negras, un remolino en la mitad superior del cuerpo o cuello. Calzado en blanco delante o atrás descalifica esta raza. Tiene la cabeza estrecha, perfil con cabo. Características productivas. Posee elevada rusticidad y prolificidad. Aceptable a la calidad de la carne o a la canal. Notables rendimientos en seba. Hace que se prefiere utilizar como mejorador en cruzamientos terminales. Tiene la dificultad de ser una raza agresiva o de poca producción de leche. La raza Ladrans es de origen danés y gracias a su excelente adaptación al medio y a su empleo como pilar de programas de hibridación, se encuentra en la actualidad ampliamente distribuida. Es una raza que emplea en la industria cárnica por su buen rendimiento a la canal. La producción de jamones bien conformados y la calidad de su carne. Características generales. Son animales de tamaño medio, color blanco. Excepcionalmente se pueden tolerar algunas pequeñas manchas negras o azules, siempre que el pelo implantado sobre ellas sea blanco. La cabeza es de longitud mediana, con orejas no muy largas e inclinadas hacia adelante cubriendo casi por completo los ojos del animal. Su musculatura está bien desarrollada, es una raza que se destaca por englobar animales alargados, con 16 a 17 pares de costillas, a diferencia de otras razas que presentan 14. Características productivas del animal y sistemas de explotación. Esta raza se destaca por englobar animales de buen comportamiento, que responden satisfactoriamente ante condiciones adversas. Presenta una buena ganancia media diaria en peso y en conversión alimentaria, con bajo nivel de engrasamiento, considerándose por ello una raza tipo magro. Es una raza empleada como línea pura, materna o paterna, que presenta un elevado rendimiento a la canal y tendencia a presentar PSE, carnes blandas, pálidas y exudativas. Siendo la raza más utilizada para los cruces industriales que dan como resultado cerdos destinados al sacrificio para el mercado doméstico y restauración. Posteriormente seguiremos hablando de algunas de las enfermedades porcinas que se pueden presentar en una porcícola. La fiebre aptosa, la cual es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente al ganado de pezuña hendida. Aunque los animales adultos en general se recuperan, la tasa de morbilidad es muy alta en poblaciones expuestas por primera vez y en algunas especies puede presentarse con dolor intenso y demasiado malestar. Las secuelas pueden tener como consecuencia una disminución de la producción de leche permanente en la pezuña o mastitis crónica. Se puede observar altas tasas de mortalidad en animales demasiado jóvenes. También hablaremos de una enfermedad muy conocida que es la peste porcina clásica. Esta enfermedad le da decaimiento a los cerdos, les provoca temperatura alta, leucopemia y periodos de constipación o diarrea. Por lo general los cerdos afectados se mejoran después de varias semanas. Sin embargo, después de un periodo en el que se ven los porcinos relativamente normales, desarrollan síntomas recurrentes que puede ser fiebre intermitente, anorexia, periodos de constipación o diarrea, retraso en el crecimiento, alopexia y lecciones cutáneas. La inmunosupresión puede llevar a infecciones concurrentes. Los síntomas de esta infección crónica puede fluctuar durante semanas o meses y es posible que solo afecte a algunos animales de la porcícola. Los cerdos afectados por esta enfermedad de la peste porcina clásica pueden sobrevivir durante uno a tres meses, pero las infecciones crónicas siempre son mortales. Por último hablaremos de la enfermedad vesicular porcina, la cual ocurrió el primer brote en 1972 y solo se pudo erradicar después de una extensa campaña que duró alrededor de 10 o más años. Se caracteriza por el desarrollo de vesículas y erosiones en las patas y alrededor de la boca. Los síntomas se asemejan a la fiebre aptosa y a otras enfermedades. En las primeras etapas, la formación de vesículas, el tejido se blanquea. Luego aparecen vesículas alrededor de las blandas coronarias, en la piel de la parte inferior de las patas, sobre todo en las rodillas de los cerdos. Los síntomas tienden a ser más graves en cerdos muy jóvenes y los cuales están en pisos de cemento, particularmente cuando están húmedos, puede llegar a provocar esta enfermedad. Gracias por ver el video.